anda olfateando por resulta de que ya a veces les traigo pedazos de pan a estos canes pero ahorita ya se me acabaron los que traía y pues no me queda más que darle de mi bolillo pero ya ya es menos está bueno está suave entonces los demás no se fueron demás otro pedo aquí porque el que cuida y los marranos salió hecho madre parece ser que se le fue el burro no va a estar hasta el caballo ya pero el burro salió hecho se me hace que algún algún canis o alguna travesura oye no te vas a ir detrás de mí me dio un chingazo en el ojo mira tiempo tiene un golpe en el ojo qué te pasó en el ojo ha de haber hecho una pendejada verdad bueno como les decía amigos los perros sí sí y sí que sí y que sí que es cierto son unos lobos domesticados los perros son convencieros claro están están convencieros porque como uno les da con de comida pues obviamente tienen que estar asociados con uno para para defender las propiedades y todo eso es la ventaja de nunca nací pero hay veces que hacen en cada travesura oye ya te di ahí quédate tú porque tú yo no te puedo llevar cada travesura hacen ya como en este caso que este salió el burro hecho madre yo creo que se les peló por para el monte porque no no veo ni en el señor que cuida aquí o estará por allá no no está bueno pues total váyase para allá regresa dice váyase para allá ándele no más que se va conmigo y luego es peor la cosa yo qué hago con él lo atropellan por ahí no pues ya vamos de regreso para la casa amigos váyase para allá chihuahua va a tener que dar un golpe bueno les decía los animales son convencieros ellos este mientras tú les des de comer están contigo pero cuando cuando viene la oportunidad como en este caso te joden te comen la comida te hacen te destrozan las matas de en fin infinidad de cosas que hacen bueno pues ya estamos en noviembre finales de noviembre y pues con la novedad de que ahí viene otra vez la navidad hay que gastar en regalos buenos que gastan regalos yo casi no no soy muy gastalón pero pero sí este yo veo que mucha gente gasta mucho dinero en eso en los pinitos en las esferas en los adornos y todo eso pero en fin cada quien invierte o hace con su dinero lo que quiere mientras sea feliz uno no hay problema no hay problema por eso bueno este perro no se va no se quiere regresar regresate váyase para allá es que el problema es que luego que que hago yo con él no no puedo yo llevarlo le voy a tirar una piedra órale vámonos órale váyase discúlpame pero órale no voy a dar en el otro ojo bueno amigos entonces les decía que viene la navidad y hay que estar este ad hoc a la fecha Muy bien. 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 Muy bien.